acá aquí 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 acá acá gracias mirando, miren todas las cámaras muy bien ok, bajen cámara para los de atrás bajen cámara para los de atrás aquí, papito muchas gracias, gracias por lo dejando bien, bien bien, bien bueno, muchachos muchas gracias muchas gracias por pasar bueno, puedes seguir tomando fotos por encima ay 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 ay